¿Qué es el programa de la Comunidad de Madrid? ¿Qué es el programa de la Comunidad de Madrid? ¿Qué hicieron? Una recompensa equivalente al esfuerzo que hicieron para sacar adelante a muchísimas personas en este país. Estoy de acuerdo con el señor Reyero en que la protección de la familia no es una cosa de adscripción ideológica. Yo lo doy por sentado. Quiero decir, todos tenemos familia. Entiendo que no hay nadie que pueda instrumentalizar la defensa de la familia en el sentido que todo el mundo tiene. Es algo transversal en la sociedad y por tanto todo el mundo está interesado en que en esta sociedad la familia goce de buena salud. Lamentablemente en la institución en la que estamos esto no ha sido así. La Comunidad de Madrid el año pasado registró la tasa de natalidad más baja desde el año 96 y la tasa de fallecimientos más alto desde el año 76. Dentro de un país que es España en el que desde el año 2008 la tasa de natalidad ya había caído un 21%. Si con estos datos en la mano alguien pretende hacerse el defensor de la familia de manera exclusiva, pues creo que se equivoca, francamente. Para nuestro grupo hay algunos elementos estructurales que conviene repensar si de verdad queremos que las políticas de corresponsabilidad, de conciliación, de protección a la familia tengan algún alcance. En primer lugar, el mercado de trabajo. La señora Olesti comentaba la problemática de estos chicos y chicas enganchados a las pantallas, a los teléfonos móviles, que se crían muchas veces sin supervisión adulta, sin la necesaria supervisión adulta. Yo he trabajado educador social muchos años y lo que nos encontrábamos eran familias que no podían atender a sus hijos, que se van a trabajar a las 8 de la mañana a Madrid o entran a trabajar a las 8 y por lo tanto el niño o la niña se tiene que quedar a las 7 en el colegio. Y hasta las 7 o las 8 de la tarde no lo recogen. Evidentemente así es muy difícil generar vínculos y esa autoridad de la que hablaba la señora Olesti se genera a partir de vínculos y de una supervisión presencial. No basta con decirle al niño, confórtate bien, tienes que estar ahí, claro, y cómo vas a tener presencia si tienes unas jornadas laborales imposibles. Las sucesivas reformas laborales que se han hecho en nombre de la flexibilidad y de la competitividad no han dado el resultado que proclamaban. No es más fácil encontrar empleo, cuando se encuentra no es más seguro, cuando a uno lo despiden le pagan menos, el 56% de las horas extras son impagadas en nuestro país. Si solamente se cubriera eso tendríamos 156.000 empleos más. Y quiero destacar el ataque a la negociación colectiva que se dio en la reforma laboral anterior. Es precisamente en la negociación colectiva donde se puede ir más allá en la protección de la conciliación y de la corresponsabilidad. Debilitar la posibilidad de que los trabajadores y las trabajadoras negocien colectivamente sus derechos es debilitar la posibilidad de que estén más tiempo con sus familias. El segundo elemento que pensamos que es indispensable repensar es el modelo productivo. Trabajamos 320 horas más al año que los alemanes, pero somos un 20% menos productivos que ellos. Por lo tanto necesitamos ir a un modelo que invierta, por ejemplo, en economía verde, que nos permita abordar la imprescindible transición energética que necesita nuestro país y que cree mucha riqueza y se base en inversiones de alto valor añadido de manera que podamos liberar tiempo de trabajo para dedicarlo al tiempo de cuidados. Y hemos hecho poco en la Comunidad de Madrid para cambiar el modelo productivo. Sigue siendo un modelo productivo que se basa en la explotación intensiva de mano de obra y que es muy poco innovador. Mantener abiertos los centros comerciales 24 horas y poco más. No ha habido ninguna propuesta para conseguir tener un modelo de desarrollo que permita, como digo, generar más riqueza y más tiempo libre. Para conseguir ese modelo productivo es necesario invertir, evidentemente. Y tenemos un problema muy serio con la fiscalidad. Estamos ocho puntos por debajo en recaudación con respecto a la media de la Unión Europea. Según la agencia tributaria, el número de personas que ganan más de 30 millones de euros desde 2015 hasta aquí ha crecido en 316 personas. Hace un total de 549 en toda España. De ellas, 350 tienen el domicilio fiscal en Madrid porque se ahorran 600.000 euros al año. Cada uno de ellos. Eso implica muchísimo dinero que dejamos de destinar a escuelas infantiles, a protección de la infancia, a políticas de cuidado y conciliación, a puntos de encuentro familiar que están destrozados en la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, repensar el mercado de trabajo, repensar el modelo productivo y repensar la fiscalidad que tenemos en esta comunidad. Comentaba también el tema de las apuestas deportivas. Me alegro enormemente porque es un tema con el que nos hemos volcado en esta legislatura. Presentamos una proposición no de ley en abril porque compartimos esa preocupación nosotros y la gente, las asociaciones de vecinos que se están manifestando por todo Madrid. Porque después de arrasar el pequeño comercio en muchos barrios, a través de la venta online, de la liberalización de horarios comerciales y la falta de apoyo al pequeño comercio, lo que nos encontramos es que los barrios se están llenando de casas de empeño y casas de apuestas. Como forma de ocio habitual para muchísimos jóvenes, incluso les regalan bebida y comida. Nos parece escandaloso. Si uno se pone en la piel de cualquiera de esos chavales de 22 años en un parque en enero, pues es muy seductor que te inviten a una cerveza y unos perritos calientes y puedas ver el partido de fútbol. Entonces pensábamos que había que intervenir, presentamos la proposición no de ley, sugerimos algunas medidas como la creación de un consejo del juego, denunciamos que el máximo responsable del control y la regulación de las apuestas en la Comunidad de Madrid, que es el señor Fernando Prats, estaba dando entrevistas diciendo que quería introducir las máquinas de apuestas también en los bares, o que se congratulaba, por ejemplo, de que la bajada de impuestos al bingo había animado a muchos jóvenes a asistir, puesto que estaba demostrado que no tenía mucho interés en ir al bingo y que la Comunidad de Madrid lo había estimulado. Nos parece una barbaridad, y hemos pedido su dimisión también, y en el proceso de presupuestos introdujimos una enmienda, que también estaba registrada en la proposición no de ley, que planteaba que de lo que ya se está recaudando del juego en Madrid, el 1%, el 1% fuera destinado a ayudar a las asociaciones afectadas por el juego, que hoy en día no cobran ni un solo euro en la Comunidad de Madrid. Esta enmienda fue votada en contra por el Partido Popular y por Ciudadanos, pese a que estaba integrada dentro de la proposición no de ley que aprobamos en la Asamblea de Madrid en abril. Y nos parece un disparate, porque las asociaciones están compuestas de gente, básicamente, exjugadores, que se ven obligados, cuando llega a cabo su turno laboral normal, a ir a dar charlas a los colegios, a recibir a gente que deriva de la propia seguridad social porque no tienen dónde mandarlos, y pensamos que son asociaciones que benefician a la comunidad y que deberían tener apoyo. Y el próximo mes presentamos una proposición para prohibir la publicidad de juegos online y apuestas deportivas en la radio y la televisión pública madrileña. Esperamos que estemos de acuerdo en esa ocasión y consigamos que, por lo menos desde los entes públicos, no se colabore en el despliegue de un negocio que, desde luego, está afectando a miles y miles de familias. Poco más. Saludar el trabajo que vienen realizando, plantear que nos interesa mucho mantener el contacto y que, desde luego, apoyamos esta propuesta que hacen de celebrar el Día de la Familia el día 15 de mayo en la Asamblea y animarles a que sigan realizándolo y a que, ya que estamos de acuerdo en el diagnóstico, seamos cada vez más capaces de ponernos de acuerdo en las medidas necesarias para cambiar el paisaje. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Es el turno ahora de intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Navarro, cuando usted quiera. Gracias, señora Presidente. Buenos días, señorías. Bueno, en primer lugar, señora María José Olesti, muchísimas gracias por estar aquí. La verdad es que quiero agradecer al Grupo Ciudadanos que haya traído esta comparecencia. Bueno, yo también les felicito por el trabajo que realizan, que además he tenido la posibilidad de, bueno, pues también ver en su página, bueno, pues toda esa información. La verdad es que bastante extensa y bastante interesante. En primer lugar, yo me voy a quedar con algo que incluso usted ha dicho dentro de esta información que hemos podido ver. Usted, como directora general, habla de que las familias, bueno, es muy importante que se dé el apoyo desde las administraciones públicas, se reconozca el papel fundamental en la sociedad, como también ha hecho en su intervención. Y nos recuerda que esta ayuda es importante para que se les pueda fortalecer y puedan integrar y desarrollar su papel en el cuidado de los hijos, las personas mayores y las personas dependientes. Le puedo decir que me he sentido cómoda cuando he estado, bueno, pues cuando dentro de esos estudios y esas aportaciones que hacen en sus informes nos hablan de que, claro, las mujeres trabajan a tiempo parcial más que los hombres, ya lo sabemos, es algo que es un gran problema. Nos hablan de reducir la brecha salarial y nos hablan de las medidas de conciliación, nos hablan de buscar referentes de éxito precisamente dentro de las mujeres. Nos hablan también y nos sitúan como el hecho de que una mujer, bueno, pues quiera tener hijos, supone una brecha importante precisamente en su proyección. Además, nos hablan también del tema de la corresponsabilidad, de que las medidas de conciliación no deben asociarse solo a las mujeres, algo que me parece muy importante que lo recalquemos. Nos hablan también del retroceso que se está produciendo de las mujeres en lo que es todo el tema de las profesiones relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, algo que además hemos podido comprobar precisamente en los últimos informes. Y nos hablan de algo importante y es que efectivamente muchos de estos cambios precisamente empiezan por la educación, es evidente, la educación es el elemento fundamental. Mire, yo he recogido, he tomado nota de su intervención y usted cuando nos ha descrito efectivamente la situación en la que nos encontramos, nos han hablado de un trabajo que llevan haciendo en los diez últimos años y nos habla de que, bueno, las políticas de familia deberían estar por encima de la coyuntura política. Bueno, eso está ahí, se deja ahí, pero usted sabe muy bien que, aunque nos ha dado una serie de datos referidos a pobreza infantil, abandono de mayores, a violencia familiar, a violencia filioparental, a otra serie de cuestiones que nos ha ido relatando sobre educación, conciliación y demás y la brecha de género. Bueno, pues esos datos que usted decía, alejados de la índole política e ideológica, yo lo que creo es que, bueno, los datos al final reflejan las políticas que llevan a cabo los gobiernos. Y lo que está claro es que ha habido un antes y un después. Y ha habido un antes, que es esta crisis y este gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy a la cabeza, en la que no podemos olvidar que ha habido una reforma laboral que, si ha ido a atacar a algo, ha sido precisamente a las personas más débiles de esta sociedad. Desde luego las mujeres han sido las grandes damnificadas, especialmente con la reforma laboral. Pero no podemos olvidar que estamos en un momento en el que ha pasado algo muy importante. Ha pasado algo decisivo, como que es que la semana pasada, unos presupuestos, los presupuestos más sociales de los últimos años, resulta que han sido tumbados porque hay una serie de grupos políticos que se han aliado, desde luego, en contra, precisamente, de muchas de las cosas que hoy aquí estamos escuchando que defienden. La verdad es que resulta poco menos que chocante. ¿Y por qué lo digo? Porque desde un punto de vista muy general, por eso yo le voy a hablar ahora de datos cargados de ideología y cargados de voluntad política para llevar a cabo. Cuando nosotros hablamos de presupuestos que van precisamente para atender a los pensionistas, para mejorar la situación de los jóvenes, para mejorar la situación de los dependientes, para mejorar la situación de las mujeres y de los trabajadores en general, bueno, pues cuando estamos hablando de eso, está claro que cuando se han tumbado estos presupuestos, estamos hablando de retrocesos. De retrocesos que la verdad es que son otra oportunidad perdida. Esperemos que podamos rectificar pronto, que podamos rectificar, porque yo estoy segura que los ciudadanos se dan cuenta de que hay cosas que se pueden hacer de otra manera, porque se puedan hacer de otra manera, simplemente porque se crea claramente en que los recursos deben ser redistribuidos de otra manera, para que los beneficiados no sean siempre los mismos de las buenas cosas y los perjudicados los mismos siempre, en este caso las personas que más lo necesitan. Y lo digo porque, miren, cuando nosotros nos hemos encontrado con unos presupuestos en los que lógicamente, por ejemplo, se atienden temas tan problemáticos como es el tema de la vivienda, si uno de los problemas que tienen las familias es el tema de la vivienda, precisamente, bueno, pues cuando se plantean presupuestos para ayudar en el acceso a la vivienda o cuando se plantean presupuestos para combatir la pobreza infantil, porque no podemos olvidar que los niños pobres están en las familias pobres, los niños no están en las familias ricas. Y esa pobreza tiene muchísimas dimensiones, muchísimas dimensiones. Por lo tanto, eso es de lo que hablamos. Cuando hablamos de presupuestos que lo que hacen es aportar justicia fiscal, igualdad, cohesión social y redistribución, o cuando hablamos de presupuestos que lo que hacen es precisamente intentar cerrar la brecha social, la brecha laboral y la brecha de género, pues evidentemente tenemos que decir que, claro, que, bueno, respetamos lo que usted, el comentario que usted ha hecho, la valoración que usted ha hecho, yo la entiendo, pero usted comprenderá que desde mi grupo no podemos dejar de decir que efectivamente las políticas que se hacen en unos casos son unas y las que se hacen en este caso por parte del Partido Socialista son otras. Y fíjese, el señor Rey Lloro ha dicho, todo esto de lo que hablamos tenía que ser una preocupación de todos. Bueno, pues yo lo que le digo es que recapaciten, porque efectivamente, más vale que todo esto hubiera sido una preocupación de todos, porque si esto hubiera sido una preocupación de todos, está claro que en la Comunidad de Madrid hubiéramos tenido muchísimos más recursos que precisamente fueran, como digo, a la pobreza infantil, a la lucha contra la violencia de género. Fíjense, los permisos de paternidad, que ya sabe usted que además lo hacen, lo reflejan incluso en sus valoraciones, en su estudio, pues en la Comunidad de Madrid 30.789 hombres resulta que, bueno, pues esa ampliación del permiso de paternidad no van a poder disfrutarlo. La verdad es que afortunadamente nosotros, sí que le digo que como Grupo Socialista, nos sentimos al menos no satisfechos, pero sí, digamos, sabemos que hay cosas que no van a poderse, son, bueno, consolidadas, como es la revalorización de las pensiones, el aumento del salario mínimo interprofesional, u otra serie de conquistas que se han podido hacer precisamente en estos ocho meses de gobierno, pero meses muy intensivos y meses en los que no se ha dejado, desde luego, nada para luego. Fíjense, mire, señora María José, señora Olesti, dentro de un momento vamos a tener la oportunidad de tener una comparecencia en la que vamos a hablar de la renta mínima de inserción. Fíjense si la renta mínima de inserción, si una buena renta mínima de inserción que sea capaz de vencer aquellas dificultades, que son dificultades en muchos casos de tipo administrativo, ni siquiera es de voluntad política o de recursos, bueno, pues vamos a hablar de todo ello con personas que trabajan precisamente, bueno, pues para poner encima de la mesa soluciones alternativas. Yo solamente me voy a fijar en una cuestión, hablando del tema de la vivienda y los problemas que precisamente tienen las personas que cobran renta mínima y que conviven, que cobran renta y conviven en la misma vivienda, resulta que son penalizadas, es decir, los más pobres son penalizados. Curiosamente usted sabe que la renta mínima tiene rostro de mujer, rostro de mujer acompañado de hijos a cargo. Por lo tanto, cuando no se aborda esto, incluso con un compromiso, fíjese, del anterior consejero de Políticas Sociales, que ya tiene, bueno, lo vamos a dejar ahí, bueno, pues resulta que incluso con ese compromiso no vamos a terminar la legislatura y no han sido capaces precisamente de eliminar esa penalización del 20 y el 30% por compartir una vivienda. La verdad es que a nosotros nos parece lamentable. Nos parece lamentable porque entendemos que muchas de estas cosas, que son esos pequeños detalles de la vida diaria, de lo cotidiano, de las personas, pues son los que ayudan precisamente a lo que usted ha dicho, y es que a esa familia, a ese núcleo familiar, sea un núcleo cada vez más fuerte, un núcleo de solidaridad, pero no la solidaridad en la miseria, sino la solidaridad con unos recursos mínimos que garanticen que efectivamente, si tú tienes que ayudar a tu hijo o a tu hija, los padres ya sabemos muchas de las cosas que han ocurrido, porque lo que está claro es lo siguiente, y no lo podemos olvidar. Miren, cuando hay, por ejemplo, personas mayores de 52 años, que no van a poder cobrar un subsidio, estamos hablando de pobreza, de familias pobres, muchas de esas personas seguro que igual tienen que recurrir a sus padres, incluso teniendo cargas familiares, para poder seguir adelante, porque todavía tienen responsabilidades familiares, es decir, muchos de ellos tienen hijos todavía, que a lo mejor van a la universidad, o intentan estudiar, es decir, que están buscando oportunidades de vida. Por tanto, creo que esto es importante tenerlo en cuenta, y quiero sobre todo transmitirle que estamos muy asentados en la realidad, que no estamos al margen de la realidad, sino todo lo contrario. Además, la verdad es que tengo que decir que yo creo que desde esta Comisión de Políticas Sociales y Familia, hemos intentado en todo momento estar bastante pegados a la realidad. Mire, quiero hacerle también algunas preguntas, sobre todo porque nosotros nos hemos preocupado también mucho en esta Comisión de las Familias Monoparentales y Monomarentales, y me gustaría saber también qué propuestas concretas tienen ustedes, porque ya sabe que están, en muchos casos, afectados por unos niveles de pobreza bastante alarmantes. También, por supuesto, qué propuestas tienen para las familias gays y lesbianas. Y le quiero hacer un reconocimiento, una felicitación, me alegro de que ustedes en su página hayan quitado esa referencia que en algún momento habían hecho en torno al matrimonio igualitario, un poco poniéndose ese matrimonio igualitario. Algo que yo creo que es una seña de identidad, desde luego, de España, desde luego del Gobierno Socialista, referente a nivel mundial. Por tanto, sí que quiero también reconocer que ustedes hayan rectificado. Me parece, bueno, también, sí, voy a ir terminando. Solamente en relación al tema de las personas dependientes, usted sabe que hay temas de, por ejemplo, los programas de respiro familiar, los programas de ayuda a domicilio y de la asistencia avanzados, o la permanencia en el domicilio al que usted ha hecho referencia. Para nosotros estos son los grandes retos que también tenemos como sociedad a la hora de atender a las personas mayores. Las personas mayores tenemos que avanzar en medidas más innovadoras y más adaptadas a las realidades que den respuesta. Decirle, para terminar, señora Presidenta, y decirles, por supuesto, que nosotros también nos unimos a ese acto conmemorativo que ustedes han planteado para el 15 de mayo. Recogemos su propuesta. Estamos a su disposición para mantener otros encuentros que estamos seguros de que van a ser muy beneficiosos para todos y, fundamentalmente, para la sociedad por la que pretendemos trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Navarro. Y cierra el turno de intervenciones de los partidos políticos. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Ongil, cuando usted quiera. Muchas gracias, Presidenta. Y muchas gracias, señora Olesti, por su presencia y especialmente por toda la información que nos ha dado. Podría decirle que casi 100% de toda la información que nos ha dado pues desde este Grupo Parlamentario coincidimos con ello. Quiero, en primer lugar, también saludar a todas las personas de su organización que hoy le acompañan y que le agradecemos también la presencia. Y quiero también, de manera especial, trasladarle el saludo de nuestra portavoz del grupo, que es Anacamins, que por un tema de salud no puede estar hoy, pero me ha pedido expresamente que le trasladara un saludo muy cariñoso. Bueno, yo, ya le digo, coincidimos, y abro el nombre de mi grupo, en muchas de las cosas que dice usted, muchísimas. Más o menos por el orden que ha dicho usted. La importancia de la familia, sin lugar a duda, para nosotros es el pilar básico de la sociedad. Usted ha dicho que al final ha sido, en momentos de dificultad que hemos pasado en este país y en esta comunidad, sin lugar a duda, el colchón económico y familiar. Fíjese si una de las preocupaciones que tenemos, que, bueno, hace años en las que yo tuve el honor de tener la responsabilidad solo en un año, pero la consejería pasó a llamarse de familia y asuntos sociales, poniendo la familia por delante, bueno, y en este momento es políticas sociales y familia, pero en cualquier caso, fuimos, creo que la primera comunidad que además tuvo una dirección general expresamente de familia para tratar los temas que a ello le concernían. Por lo tanto, en eso no podemos coincidir más. Y por supuesto que todo lo que ha dicho del apoyo, la familia, de esas personas que tienen una soledad sobrevenida y que en muchos casos no tienen personas de su entorno que puedan acompañarle y ayudarle, en todo eso sí que es verdad que la administración tiene que hacer un esfuerzo para poder paliar, para que ninguna de esas personas tengan ese sentimiento que la soledad cuando es buscada es estupenda, pero como decía usted, cuando es sobrevenida y en dificultades, en personas vulnerables, pues sí que es una situación mucho más difícil. Hablaba también usted de cómo había que fomentar la conciliación. Completamente de acuerdo. Yo creo que las mujeres, por el hecho de que quieran tener hijos, el número, la libertad que tengan y que desde luego nosotros apoyamos, no puede ser que tengan que estar en la disyuntiva de mantengo o sigo trabajando o luchando por mejorar profesionalmente o paro mi carrera profesional porque me tengo que dedicar a los hijos. Por supuesto que sí. Ha dicho usted, creo haber tomado nota, flexibilidad, racionalización, seguridad en el empleo. Por supuesto que sí. Y hablaba usted de cómo en otros países europeos lo tienen más o menos solucionado. Yo quería hacerle una pregunta y una afirmación. Yo conozco incluso gente muy cercana que se ha ido a vivir a otros países. Le hablo en concreto, por ejemplo, ahora mismo me estoy acordando, en Alemania. Allí tienen un sistema en el que las mujeres que quieren dedicarle un tiempo a los hijos tienen y deciden trabajar unas horas, tres, cuatro horas, cinco horas. Y eso el mercado laboral se lo permite. Eso cuando aquí se propuso, no hace mucho tiempo, bueno, usted recordará, no solo grupos políticos sino los sindicatos, se llevaron las manos a la cabeza porque a aquello les parecía lo peor del mercado laboral y que era un trabajo basura. Bueno, a lo mejor debíamos de darle una vuelta en esas posibilidades de flexibilidad en el que a lo mejor hay mujeres que sí que harían eso y harían esa elección. Le pongo como pregunta qué le parece o lo afirmo, porque sé de muchas mujeres, que les gustaría a lo mejor poder dedicar en un trabajo cuatro horas o cinco y poder tener un tiempo para dedicarle a su casa, a su familia y a sus hijos. Ya sé que hay mucha gente que está en contra dentro de los grupos parlamentarios que estamos aquí. Y también es verdad que, bueno, cada vez son más las empresas que, primero, ya es impensable que una empresa, por el hecho de que una mujer le diga que está embarazada, la echen. Y eso no hace mucho tiempo, hay que recordar que en este país pasaba, pasaba. Luego entonces en eso yo creo que se ha ido mejorando. Pero también es verdad que cada vez hay más empresas que el trabajo, el teletrabajo, cada vez lo van haciendo más. Y no solamente para las mujeres, sino también para los hombres. Y, bueno, ahora es más fácil y más común oír a gente joven decir como ellos, ellos, los chicos, deciden de estar dos o tres mañanas, si se lo permiten, o tres días, estar en casa y poderse hacer cargo de si tienen hijos menores, hacerse cargo ellos. Por lo tanto, en fin, hay mucho que hacer. Pero creo que en eso sí que es verdad que se está avanzando. Por supuesto, completamente de acuerdo en el tema, creo que todos estamos de acuerdo con el tema de las apuestas online. Yo creo que hay que dejar libertad porque yo, por encima de todo, creo que la libertad es fundamental en todo. En que dejen a las familias elegir los colegios, los hijos que quieran tener, dónde quieren vivir. Dios mío, no les marquemos qué es lo que tienen que hacer. Y en el tema del juego es verdad que habría que tener una legislación. Es verdad que probablemente todo el tema de propaganda, de anuncios, tendría que estar muy limitado para que, por supuesto, niños, pero la gente joven no tenga ese acceso que probablemente en este momento lo tienen. El pacto de Estado por la familia y la infancia, pues absolutamente de acuerdo. Estamos con unas elecciones generales en vistas dentro de muy poco tiempo y las autonómicas y locales, pues también un mes después. Pues probablemente este es el momento para que podamos hacerlo. Yo le digo que desde mi humilde papel de diputada en esta Asamblea, pues por supuesto que lo trasladaré a los órganos competentes, pero por supuesto que estoy de acuerdo. Y cómo no, en ese acto de organización del 15 de mayo. Igual le digo, seguro que desde nuestro grupo parlamentario no solamente ponen... Les parecerá estupendo y creo que todos los grupos estamos de acuerdo en el que a una propuesta suya, esto ya se ha hecho anteriormente. No sé si en el Congreso o en el Senado, creo recordar, ¿no? En el Congreso. Lo podamos hacer también aquí. Esta es la Cámara Territorial. La Asamblea de Madrid, poco a poco, porque también le digo que yo llevo años en esta Cámara y antes era la gran desconocida y al final yo creo que los madrileños se van dando cuenta que aquí se deciden muchas cosas o muchas, muchísimas cosas de las que luego les afectan directamente a todos ellos, ¿no? Terminaba usted con una frase que yo he dicho en muchísimas ocasiones, ¿no? Que invertir en familia es invertir en el futuro y absolutamente de acuerdo. Creo que no solamente en lo que es la parte económica, sino en lo que es la parte afectiva, social y de apoyo y de que yo siempre he dicho que es el eje fundamental de nuestra sociedad. Alrededor de la familia gira todo nuestro vivir cotidiano. No quiero entrar en disquisiciones políticas porque creo que teniéndola a usted invitada y ahora estamos para agradecerle sus aportaciones y trasladarle alguna de nuestras inquietudes. Pero, en fin, como la portavoz del Grupo Socialista ha hecho mención a sus presupuestos que se han rechazado la semana pasada, no puedo por menos que decir que no coincido con ella, que no son los más sociales ni mucho menos, que ya desde Europa se los habían rechazado y que, en fin, a lo mejor tendrían que hacerse alguna mención de cuál ha sido el motivo de por qué se han rechazado esos presupuestos. Pero sí, déjeme que le diga algo que este Gobierno, al que yo, este grupo, apoya, sí que es verdad que en las políticas sociales hemos seguido incrementando año tras año. No le quiero hablar más atrás de esta legislatura. Ha habido un incremento importante en esta consejería, en concreto en el de familia. Se ha hecho un apoyo importante, creo recordar, para el año 2019 a los MENAS, estos menores no acompañados, que necesitan mucho apoyo y mucha dotación económica para que estén bien atendidos. Y también, y estoy segura que usted lo sabe, a todas esas entidades que apoyan a la maternidad, que creo que también es muy importante y creo recordar, si no me fallan los datos, casi se ha duplicado de la dotación económica que teníamos en el 15 a la que vamos a tener, la que tenemos en el 19. Por lo tanto, termino ya, señora Presidenta. Señora Olesky, agradecerle todo el trabajo que hacen desde Family World, decirles que sigan trabajando porque es una organización importante, muy importante, que nos ayuda mucho a los partidos a saber algo que ustedes palpan muchas veces más en directo de lo que podamos hacer y, por supuesto, también a la Administración porque de todos ustedes también tenemos que aprender. Muchísimas gracias. Gracias, Presidenta. Muchísimas gracias, señora Ángel. Pues para cerrar, tiene la palabra la señora doña María José Olesky, directora general en España de Family World, cuando usted quiera. Bueno, muchas gracias por ir por orden al señor Reyero. Bueno, pues agradecerle todas las palabras y todos los buenos deseos, que efectivamente son muchos años en los que llevamos trabajando juntos. Gracias, señora Presidenta. Realmente el paso más importante que ha llevado a cabo Francia es haber convertido a la familia en una cuestión de Estado y haber logrado de una forma madura y generosa aunar a todos a los diferentes grupos que, lógicamente, pensaban de manera distinta y ponerse de acuerdo en que la situación de la demografía era preocupante y que, por tanto, se necesitaba dar un paso al frente. Quizá este ha sido el gran triunfo en esta materia de política social que ha tenido Francia y ahí están los resultados. En la pregunta que me hacía en cuanto al tema de la movilidad, y bueno, que todos los datos lo tienen ustedes en la página web, en relación no solo a lo que aporta el octavo barómetro de la familia, sino también, y terminaremos de elaborar un informe sobre esta reunión de expertos en el tema de movilidad, el dato que arroja el barómetro de la familia es importante porque explica cómo de las familias encuestadas el 72% consideraban que sí que se plantearían comprar vehículos respetuosos con el medio ambiente si realmente hubiera algunas de las ayudas, bueno, pues que les aportaran algún tipo de ayuda. Porque, lógicamente, las familias, sobre todo, es muy especialmente las familias que tienen hijos, varios hijos o algún hijo dependiente, pues el tipo de vehículo que necesitan utilizar para trasladarse pues no suele ser un vehículo mal uso y entonces sí que realmente se verían, bueno, pues incentivadas si encontraran un tipo de ayuda, ¿no? Ese es por lo menos el dato que arroja el barómetro. Y por otro lado, más de la mitad creen que los planes de movilidad en su ciudad no tuvieron en cuenta sus necesidades. Esto es simplemente lo que consideran, ¿no? Más bien creen que no se les consultó o que en general no se encontraron con que muchas de sus necesidades se habían tenido en cuenta, ¿no? Sin embargo, pues sí que creen que ahorrarían más tiempo en desplazarse en su coche frente al transporte público pero por las propias necesidades que tienen las familias, ¿no? Y están muy a favor de apoyar ese tema de la movilidad y de cómo poder aportar ayudas a todo lo que es el tema de la contaminación como así también lo vimos reflejado en esa reunión de expertos, ¿no? Le agradecemos muy sinceramente, bueno, pues ese apoyo desde su grupo parlamentario en el acto de la conmemoración del Día Internacional de las Familias y también pues en apoyar también ese pacto de Estado por la familia y la infancia que pensamos que realmente tendrá siempre repercusiones positivas no solo para la familia sino para toda la sociedad. En cuanto al contestar, voy contestando al portavoz del grupo de Podemos pues agradecerle muy sinceramente los datos que nos ha aportado enhorabuena porque el hecho de que usted sea un trabajador social le aporta a usted unos conocimientos que lógicamente en esta materia son realmente importantes y como un referente en cuanto a lo que ha hablado de las familias que efectivamente no pueden cuidar de sus hijos es una de las cosas que a nosotros más nos preocupa. En este informe en el que habla del acceso a Internet de los menores una de las preocupaciones que salen con el tema sobre todo a las familias es precisamente los niños de la llave muchas de las consecuencias son estos niños y de esto también se benefician otro de los temas de las apuestas deportivas muchos de esos niños también son niños en cuanto a las casas de apuestas ha crecido y esa atracción que tienen es precisamente porque son niños que cuando llegan a sus casas no tienen, están solos entonces pues son claramente un público cautivo en ese aspecto más allá de lo que decía, de lo que comentaba usted señoría de que tener un menú y ver el partido pues lógicamente también es muy atractivo Bueno, pues gracias por poder presentar esta PNL para evitar la publicidad tanto en la radio como en la televisión creemos que los expertos hoy están arrojando estos datos en que cada vez son más los menores que son adictos al juego y a las apuestas online y nos parece que más allá también de los datos que arroja el barómetro de la familia de las preocupaciones que tienen las familias hoy con respecto a esa incidencia y ese aumento de las apuestas online pues creemos que realmente se tiene que regular de una forma más clara como así lo han hecho otros países en los que bueno pues le han entrado directamente a este tema agradecerles también muy sinceramente desde nuestra organización el apoyo también a poder conmemorar ese día internacional de las familias que usted nos dice desde su grupo parlamentario En cuanto a la señora Navarro, muchísimas gracias también por todas sus palabras y sobre todo porque agradecemos mucho el que hayan visitado nuestra web y visitado todos los trabajos que nosotros elaboramos Efectivamente, una vez más, pues sí, la pobreza de los niños los niños que son pobres, las familias son pobres, lógicamente En Francia, como le estaba comentando al señor Reyero ese paso de calidad, ese paso de madurez y de responsabilidad también y de generosidad de todos los grupos ha sido precisamente por considerar a las familias como una cuestión de Estado Eso es importante porque consideran también que está en el centro de la agenda política y por tanto está fuera de todo tipo de, bueno, pues de marcar a las familias más allá de otro tipo de adjetivación, ¿no? Como bien decía el portavoz del partido de Podemos pues lógicamente todos tenemos unas familias y lo que pretendemos es llegar a puntos de consenso donde hay que buscar cuáles son esas causas y a la vez también cuál es el camino a través de las cuales podemos solucionar muchos de los problemas que tenemos hoy en la sociedad Algunas de las medidas que especialmente les hemos traído en este informe en buenas prácticas, en políticas familiares que se han dado en la Unión Europea reflejan también cómo son, bueno, pues las ayudas que se les pueden dar a familias con personas dependientes, a familias monoparentales pensamos que realmente la mayor preocupación ahora está más en las familias monoparentales donde la cabeza de familia es una mujer y por tanto ahí el riesgo de pobreza es mayor porque no solo deja de estar, aparte, o sea, de incluir su trabajo fuera de casa no deja de tenerlo también el cuidado de sus hijos y a la vez el trabajo doméstico por tanto ahí el riesgo de pobreza y de vulnerabilidad es mayor y también, bueno, pues todos los cuidados que puedan tener otras familias vulnerables como pueden ser las familias numerosas y las familias lógicamente homoparentales en las que incluimos las LGTBI Yo creo que todas las familias en general tienen las preocupaciones que tienen todas no hay ninguna, quizá las más en las que nos hemos centrado ha sido especialmente en las monoparentales, pues porque hay una lógica preocupación por tener la cabeza de familia ser una mujer y ahí es un término que utilizamos nosotros muy frecuentemente desde nuestra organización que es la feminización de la pobreza y ahí se ve un claro marcado en este modelo de familia pero bueno, en algo que usted ha comentado en esa brecha salarial vemos no solamente el tema tecnológico, sino también la maternidad y también el acceso a los puestos de alta dirección que digamos que son los tres puntos más importantes en los que se ven ahora mismo esa brecha salarial o ese techo de cristal Agradecemos muy sinceramente también el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista con el que llevamos muchos años también trabajando desde la Comunidad de Madrid por esta conmemoración al acto del 15 de mayo que lógicamente en Madrid es una fecha muy complicada como bien sabemos pero por eso siempre decimos en torno al 15 de mayo para que podamos darle visibilidad a las familias a este día y en cuanto a la responsable del Partido Popular darle las gracias también por todas las palabras hacia nuestra organización efectivamente este tema de la soledad hay una de las buenas prácticas que se están dando especialmente en Europa en cuanto a cómo solucionar o solventar el tema de la soledad que ahí se lo facilitaremos ahora y desde luego en cuanto a la pregunta de qué nos parece la incorporación a todo lo que es la incorporación a el número de horas de las mujeres con hijos a cargo lo que sí nos parece es que tengan la oportunidad de poderlo hacer desde esa libertad que usted también mencionaba una de las sugerencias ha sido el teletrabajo pero también otra sugerencia que nos parece muy importante en cuanto a una buena medida es tener cursos de formación dependiendo del tipo de trabajo en el que una mujer se tiene que incorporar después de una serie de meses de baja necesitan lógicamente unos cursos de formación para incorporarse después de ese tiempo que ha estado fuera del ámbito de ese trabajo por tanto más allá del teletrabajo que por supuesto estamos absolutamente de acuerdo y es más, se dan en muchos casos y muchas de las mujeres incluso algunas que son autónomas o que son emprendedoras han apostado por ello y cada vez ha aumentado también más por tanto también ayudarles a esa formación para incorporarse después de unos meses a ese trabajo al mismo nivel de los que ya llevan trabajando gracias por sus palabras en cuanto al tema de las apuestas creemos que lo más importante es que todos los grupos parlamentarios apoyen esta medida realmente esto es lo que nos aconsejan los expertos y nosotros lo apoyamos y pensamos que realmente es una buena medida y desde luego muchísimas gracias gracias por el apoyo también a la celebración conmemoración del Día Internacional de las Familias desde su grupo parlamentario pues muchísimas gracias señora Olesti por estar aquí con nosotros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!